Desesperación, eso es lo que estamos viendo en muchos inversores cortoplacistas que ven como el IBEX 35 es incapaz de salir de ese rango lateral en el que lleva cotizando desde el pasado 22 de octubre entre 10.000 y 10.500 puntos. El asunto es importante para los especuladores de corto plazo porque si el IBEX 35 consigue perforar a la baja esos 10.000 puntos podrían protagonizar un nuevo tramo bajista que le lleve hasta niveles de 9.000 9.300 puntos. Por el contrario ese IBEX 35 consigue superar los 10.500 puntos. Podríamos ver un nuevo tramo al alza para el selectivo hasta final de año que le haga buscar de nuevo sus máximos anuales. Así que las espadas están en todo lo alto. En estos momentos lo único que podemos recomendar a esos inversores interesados en que el IBEX se defina en el corto plazo es que tengan paciencia porque la paciencia es uno de los aliados más útiles para los inversores de éxito.